Me han estado grabando tanto y el sábado pues partiremos de regreso a casa. Evidentemente pues tenemos muchísimos compromisos, varios de nosotros el 26 nos dejamos a México y algunos de nosotros el 28 nos vamos a España, otros se van a otros lados. Entonces estamos de un lado a otro, pero evidentemente que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para tener estos resultados lo más pronto posible. La idea es tener ya una información completa hacia fines de noviembre que se la proporcionaremos a Empagua y al gobierno municipal, que es el que nos ha contratado y es con el que se firmó el convenio entre mi universidad y estas instituciones. Y yo supongo que en su momento pues les hará saber a usted dado. Mi inquietud es esto, dada la hermeticidad con que las instituciones, por ejemplo la municipalidad de Guatemala mantiene cierto tipo de información en Guatemala y nosotros como vecinos no tenemos acceso a la información que ellos tienen, quisiéramos saber si existiera alguna forma de comunicarnos, o sea tal vez ustedes con alguna facultad de universidad. O que lo hicieran público tal vez en su página de internet. Yo sé que ustedes tienen que mandar esto a la municipalidad, pero ellos manejan todo como que fuera secreto de Estado. Bueno, nosotros bajo ese particular no tenemos mucha injerencia. Nosotros estamos viendo el aspecto simplemente técnico y nuestros resultados... ¿Pudieran dejarnos una dirección de correo para que, por ejemplo, instituciones que realmente funcionan en beneficio de la población de Tema Arteca pudieran hacer la requisición oficial que, por ejemplo, algunas instituciones de gobierno central? Le voy a responder de la misma manera que le respondo a mis propios paisanos. Nosotros siempre estamos listos para ayudar a las comunidades, pero como somos una institución académica, educativa, pero además científica, pues tenemos que actuar en función de ciertas normas, ciertos reglamentos, que nos imponen no solamente los convenios que se firman con otras instituciones, como puede ser Empagua o puede ser el propio gobierno de la Ciudad de México, gobiernos estatales, federales.